Qué buena pelota para Álvarez, atención con esta jugada, se va como puntero, manda en centro, va a tirar Galeano, tira, se quedó con la pelota, Barreros, el centro de De Ávila, tira Valderrama, gol, gol de Colombia, Valderrama capitalizó ese remate bajo de De Ávila, manera de centro y conquista el primer tanto. Lo van encerrando entre Molina y Hoyos, ahí también va Álvarez, Borras que controla, Borras Valderrama, atención con el pique de Iguarán para el sector izquierdo, pasó bien al ataque, pasó bien al ataque Iguarán, sale Galarza, retrocede, lo va marcando Noro, tira, gol, gol de Colombia, Iguarán, gol de Colombia, Colombia 2, Bolivia 0 en ese contraataque cuando está por concluir el partido. Iguarán